El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, habla sobre los primeros 100 días de su gestión en esta entidad departamental, que fundamentalmente se ha organizado internamente y desarrollado su plan estratégico para el recurso humano y la entidad misma a través de auditorías. También hemos logrado entonces hacer un encuentro nacional de contralores en calidad de presidente del Consejo Nacional de Contralores, que hoy ostento. Hemos desarrollado también actividades con el Comité de Demoralización de Antioquia para trazar las líneas específicas sobre la corrupción. Hemos reunido a todos los alcaldes firmando un convenio para el buen gobierno, estamos fortaleciéndonos en los temas ambientales, estamos estructurando temas en lo cultural. Según Zuluaga, la Contraloría está empeñada en desarrollar convenios que protejan el buen gobierno y los funcionarios, logrando que se facilite recursos para que ellos inviertan en vivienda, estudio y capacitación. Además, se ha fortalecido el tema salarial y se están estructurando planes para enfrentar el déficit presupuestal que se tiene al interior por más de 4 mil millones de pesos. Hemos estado respondiendo a todas las actividades de Contraloría de Auditoría se expresa, aquí tuvimos una intervención específica sobre el tema del tollo, que a partir de este tema logramos entonces que las partes se sentaran e hicieran una suspensión específica del contrato de mutuo acuerdo para que revisaran todos los temas legales que hemos podido desarrollar. La idea del Contralor es llevar una Contraloría a un mejor futuro y lograr hacer un proceso auditor fuerte y objetivo, con una justicia fiscal eficiente en todos los municipios del Departamento de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias!